Ay amor, ay amor, ay amor Ay, dime pajarito, porque hoy estás triste No escucho en tu canto la misma alegría Y dime si a tu compañera perdiste O has venido a compartir la pena mía Dime si a tu compañera perdiste O has venido a compartir la pena mía O quieres contarle al mundo Digo por mí, por lo que has hecho Tú sabes que lo más lindo que yo he tenido A lo más bello Salí preocupado Para la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños Que yo recuerdo que no voy a estar Salí preocupado Para la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños Que yo recuerdo que no volverá ¡José! 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 Que chiflen los pajaritos, que chiflen Que lindo ¡Uy! ¡Ay, hombre! ¡Ay! Dime pajarito, porque hoy estás solo No escucho en tu canto, la melancolía Y dime si te han pagado del mismo modo ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? Dime si te han pagado del mismo modo ¿Cómo a mí te pagó la que más quería? ¿O quieres contarle al mundo? ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¡Para mí me pagó la que más quería!